Estamos teniendo un nuevo vídeo de Mario Paper de Origami King, chicos, y estamos aquí en el desierto, gente, después de ver la explosión del Bobby en la ocasión anterior, gente, en el vídeo anterior, me da una penita, ¿vale? Vamos a mirar qué es esto, ¿vale? Que tengo muchísimas ganas. Hay una inscripción, déjame ver. Pone... Vale, lo siento, pero no sé leer esa inscripción, ni por asomo. Ojalá pudiera hacerlo, ¿vale? Chicos, vamos a ir subiendo a ver qué pasa. Examinar. Menudo caldero, alguien de aquí debe estar preparando un festín. Vaya, está en arena, ¿para qué servirá? Algo encima, a ver lo que pasa. Ponemos esto, chicos. Vale, chicos, es que ahora mismo no tenemos nada para poner encima, ¿vale? Vale, chicos, pues de momento vamos a tener que seguir investigando, ¿vale? El desierto es inmenso, debe estar repleto de cosas interesantes, seguro que vamos a verlas mientras, ¿vale, chicos? Pues vamos a ir a visitar las figuritas, ¿vale? Ahora que tenemos tiempo. Vamos a ir acelerando. Creo que por aquí, chicos, había unas figuras, ¿no? Vale, sí. Vale, pero que no podemos hacer nada. Vale, ahí hay una etiqueta, chicos, del mundo 3, evidentemente. Vamos a parar aquí. Vamos a despegarla, ¿vale? Que nos hace falta luego seguramente ir a Villatow. Y esto nos viene bien. Vale, nos montamos. No, me he equivocado, chicos. Le he dado sin querer a X. Vale, nos montamos. Y vamos a ver si encontramos un recipiente o algo así para esto, ¿vale? Vamos a ir rellenando agujeros que vamos viendo. Que luego pasa lo que pase y se me olvidan, gente. Madre mía, esto está cubierto, chicos. No hacía falta tirar dos, ¿eh? Eso estaba cubierto con Fetich, chavales. Vale, vamos a ver. Vamos a investigar. Vale, por ahí hay algo. Hay una torre increíble, ¿vale? No sé si habrá algo más. Voy a mirar antes por aquí, chicos. Hay un montón de huesitos. Ostras, tú. Hay un personaje por aquí, ¿vale? No, maldita sea. Dale a la B. ¿Vale? Vale, ese se va a subir siempre. Vamos a esperar que baje un poco más. Vale, creo que tenemos que subir por aquí, chicos. A ver, me estoy quedando sin confeti. No quiero decir nada, gente. Pero me estoy quedando sin confeti. ¿Eh? ¿No te den las piernas? Eso que me lo dices, porque coja el coche. Vale, chicos. Esto sí es lo de Toads, ¿vale? Lo de los Toads. Gente perfecta. ¿Cómo le doy al bucho? Vale. Me vale, chicos. Me vale. Me vale. Increíble. Qué manera de sacar a los Toads de sus cosas. No te enfades conmigo. El cerebro reptiliano me obliga a subir y bajar sin sentido por esa pared. Vale, chicos. Se va el Toad. Madre mía, con darle a la B, gente. No sé qué me pasa, ¿eh? Con darle a la B. Con darle a la X. A ver, vamos a acelerar. Chicos, no sé si habrá algo más por aquí oculto antes de ir para allá. Vale, aquí hay un agujero. Que no le des a la X para bajar. Qué manía, tío. Qué manía, chicos. Ponlo por los comentarios. No le des a la X para bajar de las cosas, gente. Es a la B. Es a la B de toda la vida. Vale, vamos por aquí. Ahí estamos. ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? Madre mía, chaval. Qué increíble. ¿Vale? Recogemos un poquito de confeti por aquí. Vamos a bajarnos. Ahora sí que sí. Tiramos confeti, chicos. Que nos va a hacer falta, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer con tan poco confeti. Pero bueno. ¿En serio? Vale, chicos. Pues vamos a tener que buscar más confeti. ¿En serio? Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Vamos a ir reventando un poquito por aquí a los bichos. Y cogemos el confeti directamente. Es lo único que se me ocurre. Que justamente ha tenido que desaparecer el bichito, ¿no? Vale, perfecto. Confeti. ¿Qué me hace falta? Pero ya estoy viendo... Hay un montón de dodge. Vale. Vale, vamos a por este. Vale. Perfecto, gente. Esto de reventarlos así me encanta, ¿eh? Que lo sepáis. Vale, ahí hay un dodge que ahora lo cogeremos. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Pum! Perfecto, chicos. Vale, a ver si se levanta. ¿En serio? Pues qué F, chavales. Qué F. Bueno, vamos a ir abajo a ver si podemos ya rellenar el agujero. Y vamos a ir a la torre ahora, chicos. ¡Maldición! Me he tenido que topar contra la panela. Esto tenía que pasar en algún momento y lo sabíamos, chicos. ¡Ostras! Fantasmitas y todo, ¿eh? Cuidado. Menos mal que lo han puesto fácil, chicos, con los fantasmas. Creo que de aquí... ¡No! Me he pasado en uno. ¡Maldición! Vale, maldición. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar el martillo radiante? No. El martillo normal sirve para estos, chicos. Como las botas, supongo. Así que vamos a probar. Vale, perfecto. Vamos con las botas brillantes para ellos. Chicos, yo creo que van a aguantar todas las rondas hasta que eliminemos a los enemigos, los huesitos. Vale, parece que las botas de hierro nos sirven, chicos. Vale, vamos. Vale, 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 vale. Vamos a ver si esta vez lo podemos hacer mejor. Los huesitos se van a reconstruir, como habéis visto. Vale, son dos para el lado, ¿eh? Son dos. Perfecto, ¿vale? Esta vez deberíamos hacer el daño suficiente con las botas de hierro y con las normales, chicos. Así que vamos a ir con las normales, creo. Ostras, espérate, si antes no le había dado uno, ¿verdad? Qué mal, gente, qué mal. No lo he pensado, no lo he pensado, ¿vale? No lo he pensado, gente. Vamos a arrasar con los huesitos para que no me ataquen. Qué mal, gente. No lo había pensado. Qué F, chavales, qué F. Qué F. ¿Dónde está Bombi? Ahora sí que me dio falta a Bombi. Lo he bloqueado, gente. Lo habéis visto, ¿no? Pues me han dicho que tururú, que tururú. Vale. Vale, está bien hecho, en teoría. Vamos con ataques, chicos. Ha sido una F por mi parte, ¿eh? Me he equivocado. Pensaba que tenía ahí a Bombi y todo para rescatarme si pasaba alguna cosa así. Pero no, Bombi ha pasado a mejor vida, gente. Y eso me da una penísima increíble. Vamos a arrasar ya con este Buu, por favor. Y bueno. Chicos, ¿os dais cuenta que al fondo hay muy pocos Tots amarillos? Vale. Con esto, por lo menos, tendré para algo más. Me voy a bajar. Vale. Perfecto, chicos. Es que este agujero era enorme. Espero que me den una bolsa de confeti, por lo menos. No, un martillo, oye. Pues mira, me viene bien, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, gente, que me he dado cuenta que no tengo, ¿vale? Voy a poner las botas radiantes en las botas de hierro, chicos. Oh, mira, puedo ponerle una mota más. Perfecto. Perfecto, perfecto, ¿vale? Y puedo poner un martillo más, por lo que estoy viendo ahora, ¿vale? Voy a poner un martillo también radiante. Otro radiante, por si acaso, gente. Y vamos a montarnos ahí. Que no le des a la X. ¡Qué manía, chavales! Con la X. ¿Vale? Ya que tenemos esto, vamos a ir a ver a los Tots. Que nos hemos dejado por ahí tirados en el camino, gente. ¡Pum! ¡Pum! Para tu casa. Vale, vamos a bajar. Que no le des a la... Chicos, tengo una manía con darle a la X, no sé por qué. Tiramos a ese Tots. Perfecto. ¿Es cierto que el botamóvil va a toda mecha si pulsa ZR? No hace falta que respondan ni que me lleves, please. Vengo a pata de Villatot. ¡Viva el running! Vale, chicos. Creo que ya no hay ningún personaje más por aquí. Necesiten nuestra ayuda, nuestros servicios, ¿no? Así que, espérate allí. Allí, vale. Allí está el tío ahí dando marchita. Vamos a entrar a la torre, gente. Que sé que lo estaréis deseando como yo. Entrar a la torre y ver qué hay, ¿vale? Hay un punto de guardado, así que puede ser algo peligroso. Vaya, ¿esto qué es? Parece que tiene puerta. Deberíamos echar un vistazo en su interior. Vale, vamos a ver qué tal es esta torre, gente. Es como un TOT en plan bolitas de esta gente. Hola, ¿te has fijado en la parte de arriba? ¿Me recuerda a alguien, jeje, que conocemos? A un TOT. Vale, chicos, vamos a bajarnos. Vamos a guardar por aquí, por si acaso. No vaya a ser que pase algo malo, chicos. Y vamos a subir a la torre. Cuidado que pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿eh? ¡Fiu! ¿Será por los escalones? Lo digo yo. Por ti, claro. Por cierto. Gracias por que le va a darme. Estamos ya a la altura de la cara. Vale. Echamos confetis ahí, que seguramente pase algo. ¡Anda! Más inscripciones misteriosas. Mejor que no me pillas que la lea. Parece que estamos en... Que estas inscripciones están por todos lados. Examinar. ¡Anda! Mira, fíjate. En ese ventanuco tan cuco, pide a gritos que nos descoremos. Que lo decoremos. Vale, que lo decoremos. Probamos con algo. A ver qué tal le queda. Chicos, no tengo nada para esto. Tenemos que decorarlo, pero yo no tengo nada. Qué difícil, gente. Qué difícil. Vale, pues vamos a tener que bajar a buscar eso. Que no sé dónde está, gente. Estará enterrado, pero no sé cómo desenterrarlo. Qué mal, chavales. Qué mal. Vale, pues hemos pasado por ahí. Guardamos. Vamos a subirnos al... Al... Botamóvil este, gente. Vamos a seguir por aquí, ¿vale? Por aquí. Ostras, tú hay un tote ahí. Que no le des a la X para bajar. Madre mía, chavales. Le voy a quitar el botón de la X y la mando, ¿eh? Madre mía. Bro. Y ni siquiera le he dado en la última, ¿eh? Vale. ¿Te has fijado en la parte superior del torreo? No te suena algo. Ahora que lo pienso, tiene atractivo bastante perfear. Vale, es un maldito todo. Vale. Tranquilos. Tranquilos, coleguillas, que es un maldito todo. Vale, me he quedado sin confeti. Efísima. Efísima. Ojalá pudieras correr con Mario. Estaría mejor, ¿eh? También. El poder correr. Vale, vamos a darle cañita a esto, chicos. Y supongo que vamos a tener que irnos detrás de esto. No me queda confeti, chicos. Así que vamos a entrar por aquí. No sé cómo hacer lo del confeti, ¿eh? Vale, por ahí llega la serpentina. ¡Wow! El desierto es más enorme de lo que parece, ¿eh? Vale, vamos a darle a esto. Dame tu confeti, please. Dame tu confeti también, please. Vale, chicos. Hay un montón de cosas, ¿eh? ¿No crees que primero deberíamos seguir a la serpentina? Madre mía, chaval. No me deja esta Olivia hacer nada, ¿eh? ¿Lo puedo pisar? ¡Sí lo puedo pisar! ¿Qué dices? Ah, gracias. Siempre se me aconsegue escarabajo y vivir en un castus. Pero al final no era para tanto. Vale, nos bajamos esta vez. Sí, bien, chicos. Botas de hierro brillantes. Vale, chicos. Hemos golpeado todos los estos. Y vamos a ver lo que es la serpentina, ¿vale? Fíjate, la serpentina acaba aquí. Yujo. Uf, no ha sido nada fácil llegar hasta este lugar. Al seguir la serpentina azul y la roja hemos pasado por momentos duros. Y por otros muy tristes. Ay, encontrar la serpentina amarilla así es una pasada. Por fin tenemos un respiro. Pues yo creo que va a ser todavía más difícil, gente, sinceramente. Un momento, ¿dónde acaba esto? No me digas que la serpentina está enterrada en el desierto. Me temo que sí, Olivia. No puede ser. ¿Cómo nos vamos a apañar? ¿No nos vamos a poner a excavar por buenas? ¿O sí? Espera. En la base de la plataforma hay una inscripción. A lo mejor hay instrucciones sobre excavar. Déjame ver. Vaya, otra vez ese esuchoso idioma inegil y... Intelegible. Mario. Justo cuando empezamos a ver la luz al final del túnel nos tomamos con un agujero en lugar del sol. Ahora esto es que no vamos a dar jamás ni un rayo de esperanza. Oh, estamos de suerte. Tres rayos o incluso más. Jiji, no sé qué serán esperanzas pero prometen. Los rayos solo pueden venir de un lugar repleto de gente con ganas de ayudar, ¿no te parece? Si tenemos suerte quizás debemos con alguna capaz de leerse las inscripciones misteriosas. Vale, gente. Parece que se viene un nuevo amigo. Un nuevo amiguito. Chicos, sé que es por ahí, ¿vale? Pero quiero pasar por aquí a ver qué hay. Antes que Olivia no me haya dejado, gente. Sé que es por ahí, por el otro camino. Ostras, tú. Un bug gigante, chaval. Vale, 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 vale. Está lleno de rayitos, gente. Oh. Lo habéis visto, ¿verdad? Está lleno de rayitos, gente. Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir a ver al otro Toad y vamos a ver si podemos desbloquear lo que son los rayos esos para saber qué hacer e ir visitando todos estos suelos raros, rarísimos, ¿vale, gente? Así que, bueno, de momento vamos a ir a por ese Toad porque se nota que es un Toad, chicos. ¡Hola! Como premio por rescatarme te doy información jugosa. ¿Sabes que con el invocobotas puedes llamar a tu botamóvil? Ah, vale. Esta curiosidad donde estés. Ahora ya lo sabes, hasta otra. Vale, chicos, vale, vale. Ya estaba diciendo yo para qué es esto. Vale, hemos descartado todos los Toads del desierto. Perfecto. Ostras, tú. Un palacito allá al fondo. Ostras, tú. Qué alegría me da ver un palacito, gente. De verdad, eh. Me da mucha alegría. Pero qué palacito. Si esto son Las Vegas. Qué palacito. Ciudad Champi. Qué marchuki, chaval. Pa, 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 pa. Oh, una ciudad en pleno desierto. Y fíjate cuánto brilli, brilli. Ahí con el cochecito, ahí. Tienes que estacionar el vehículo, colega. Hay un sitio libre. Vale, pues nada. Estacionar el vehículo, chicos. Ahí estamos. Bienvenido a Ciudad Olfiti. No se trata de ningún especismo, sino de un paraisalco oasis en pleno desierto. Cortesía de los Olfitis. Si has oído algún otro nombre para referirse a este lugar, olvidado. Ciudad Olfiti y nada más. Vale, esto es Ciudad Todos, chicos. ¿Has dicho Ciudad Sulfiti? En fin, seguro que no lo digo bien, pero este sitio parece chulo. Con tanta gente, seguro quedamos con alguien que nos ayude con esas inscripciones misteriosas en Mario. Vale. Bienvenido a Ciudad Olfiti, el oasis de los Olfitis. Vale, chicos, hay un montón de cosas raras, ¿eh? Por aquí vamos a empezar inspeccionando esto. Parece como un bar o alguna discoteca. Ah, no, pues es una posadera. A ver qué nos cuenta. Como si no te hubiera oliendo la cama, Smith. Ni que tú hubieras hecho lo mismo en mi lugar. Un momento, no es de Olfiti. Vale, gente, me parece un poquito raro esto, ¿no? No podemos hacer nada. Nos podemos subir a la mesa y todo, pero no podemos hacer nada. Raro esto es, ¿eh? Es muy raro, gente. Muy, pero que muy raro, ¿vale? Supongo que en la otra sala habrá algo también. Porque si no, no van a estar aquí en plan para nada, ¿sabes? Yo creo que pueden haber algo de bolsas ocultas o algo. Pero la cuestión es, ¿el qué? O simplemente es para hablar con ellos, ¿sabes? No había nadie aquí, así que sin instalarme el alquiler de gratis. Tengo alfombras para hartarme. Vale, chicos, el alquiler de gratis no me lo puedo creer. A ver qué le pasa a este. Seguro que puedo obrar. Lo único que me falta es alguien que me ayude a despegar, ¿vale? Vale, si me subo. Yo estoy intentando ayudar a volar, pero no puedo. No me voy a luchar contra la verdad. Hazlo con más fuerza. No puedo, chicos, no puedo. Tiene que haber alguna cosa, algún doble salto o algo que aprendamos aquí, chicos. Porque si no, no puedo. Os lo digo yo. Vale, rellenamos agujeros por aquí. Perfecto. A lo mejor las vasijas sí que las puedo romper. Vale, bien. Bien, bien, bien. A ver qué nos cuenta. Oh, un huésped en potencia. Bienvenido a nuestro paralisalco de asis. Debes de tener los pies fatigados. El auto viaje por las dunas. ¿Y si te hospedas en el hotel? Que conste que no trabajo en él. Ni recibo conocidas ni nada, ¿eh? Vale, chicos. Es un poquito raro todo aquí, ¿eh? Es misterioso que solo hayan... Sideguides, pero que no hayan ningún tipo de... De... De todo, chicos, ¿eh? Puede ser que los sideguides hayan invadido este lugar. Aunque no brilla el sol, este lugar es la mar de luminoso. No me da la sens... ¿No? Me da la sensación de que este oasis nunca duerme del todo. Vale, chicos. Recuperamos aquí vida. Raro, ¿eh? Esto es muy raro, gente. Vale, vamos a hablar con toda la gente que podamos. Las aguas son tranquilas. O... Parecen espejos. Vale, chicos. Y esto de aquí. Vale, nada. Esto parece un tou. Vale, sí. Por fuera aparecían a flor, pero me sentía como un matojo por dentro. Vale, chicos. Se ha ido el tou. Hay alguien que dice que este lugar se llama Ciudad Champi. Aunque no sé si será cierto. Estaba desierto cuando llegamos. Los Olfitis. Quien un sitio ocupa, el nombre es Preocupa. Vale. Raro, chicos. Raro, ¿vale? Se ve que están los tou. Por aquí intentando luchar contra sus cosas. A ver, ¿podemos pasar por aquí? Vale, no. Gente, esto es muy raro, ¿eh? Seguramente tenemos que entrar ahí. Pero estoy buscando cositas. A ver, ¿qué nos podemos decir por aquí? No es el primer forastero que vemos por aquí. Hace poco me topé con un tou. Algo peculiar. Vale, la verdad es que este sitio está muy bien hecho, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice este? Entiendo la descripción. Mi olfato me dice que es importante. No, no, no. Entiendo, chicos. Vale, podemos subir por las casas, pero no sé cómo todavía, ¿eh? Vale, estamos aquí. Esto no se lo que hay, gente. Vale, a lo mejor si nos subimos. Es que no podemos subirnos tampoco, ¿eh? Este lugar, chicos, es un duro muy raro, ¿eh? Pero muy raro, chicos. No sé si estos luego van a estar llenos de tou, o algo, gente. Pero es muy raro esto. Casi me caigo el agujero, gente. Casi. Perfecto. Vamos a recuperar monedas por aquí, chicos. Que luego nos harán falta, seguro. Es que es rarísimo este lugar. No me fide yo de nada, ¿eh? Seguramente estos sean de tou. Mirad, ahí hay un tou. Uf, muchas gracias. Como ya nadie compra discos, pensaba que estaría allí para los restos. Me extraña que esta tienda sigue abierta. De hecho, el dueño no pone pie por aquí ni en pintura. Vale, gente. Parece que algo ha pasado aquí, ¿eh? Y muy gordo. Porque si no hay nadie, algo ha debido pasar, de verdad, ¿eh? Tienes que estar todos encerrados o algo. Vale, vamos a entrar en esta última, chicos. Algo raro seguro que nos ocurre ahora, ¿eh? Vale, aquí hay un tesoro, chicos. Nos lo indica la campanita. La cuestión es, ¿cómo subimos al tesoro? Anda, por ahí al lado hay un hueco, gente. Estoy viendo. O sea, sé que si hay uno por la derecha, podemos entrar por la otra habitación seguro. Vamos a ver si podemos entrar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, vale, vale. Por el póster, gente. Por el póster. Ahí estamos, chicos. Lo sabía yo. ¿Qué tesoro nos dan? ¿Una bolsa? ¿Saco de confeti? ¿Este no nos habrían dado ya? Yo pensaba que nos lo habían dado ya, gente, el saco de confeti. No sé, me parece repetido. A lo mejor, no sé. Cosas de la vida. Vale, vamos a pasar por aquí. A ver qué nos dicen. Últimamente solo he visto un todo tanto particular por aquí. Los demás probablemente estén... Se alojen en el hotel. Vale. Solo un TOA, chicos. Yo he visto dos ya. Vale, por aquí esto está roto, gente. No podemos pasar en teoría. Vamos a golpear el bloque aquí. En teoría no podemos pasar, pero a lo mejor saltando por aquí por los escalones sí que podemos. ¿O no? Vale, no me deja. Bienvenido a un hotel Palacio Real de Ciudad Olfiti, viajero. Oh, increíble. Después de tanto... De lo duro que hemos trabajado, creo que merecemos un descansito y un servicio de habitación. Vale, chicos. Esto no es de fiar, ¿eh? Mira, podemos pasar por aquí, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ¿esto qué es? Vamos a ver la lámpara... ¡Luigi! Esto es una L de Luigi, ¿no? En construcción. Yo pensaba que esto era de Luigi, chavales. Si me permites un consejo, el tipo que lleva el tenderete de la lámpara no es trico limpio. Avisado quedas. Pues yo pensaba que sería Luigi, chicos. Oh, un coco. Vale, no sabía que le he podido golpear aquí a las palmeras, gente. Seguro que hay más de un Toad colgado en una palmera, chicos, y no me he dado ni cuenta, ¿veis? ¡Ostras, tú! A ver, estas grandes. Vale, ¿y estas? Tiene que caer algún Toad de alguna, seguro, chicos. 100% seguro, real, un link mega, chavales. Vale, vamos a entrar al castillo ahora, así que sí. Aunque creo que podemos ir por aquí, ¿no? O no, no podemos, chicos, no podemos. A lo mejor nos dan alguna nueva habilidad de doble salto o algo, chicos, porque si no, no entiendo cómo puedo llegar a ciertas zonas, ¿eh? Madre mía, la que está aliando aquí. Colega, la música es lo más... me tiene absorto. Vale, ¿puedo hacer esto? ¿Esto también? Vale, aquí no puedo. No podemos caer al agua tampoco, chicos. Podemos abrir esto. Está cerrado. ¿Qué pasa, Tron? ¿Alguna petición? Oh, se me olvidaba, no acepto petición. Lágrate, colega. Mira, te he pegado un martillazo que te he dejado a un lado, chaval. Por eso que me he acabado de hacer. Vale, chicos, parece un museo, un museo hondolet, rarísimo. Vamos a guardar. A ver. Bienvenidos. Siempre es un placer recibir viajeros como vosotros. Pero me temo que nuestro hotel está completo. Si os queda la opción de dormir en el desierto. Perdón, en realidad buscamos a alguien que sepa leer inscripciones misteriosas. ¿Encaja con alguna inscripción de estas huéspedes? Ha creado el profesor Toad. ¿Trabajáis con él? Me temo que ahora mismo está afuera. Si trabajáis juntos supongo que no pasará nada si os doy la llave de la habitación. Aquí tenéis. Vale, chicos, tenemos la llave del profesor Toad. Perfecto. Mario, actúa con disimulo, pero creo que piensa que trabajamos con un tal profesor Toad. Pero, qué suerte la nuestra. Si le quedamos bien, igual nos ayuda a la desfrizar de inscripciones misteriosas. Vale, gente. Está al final del pasillo de la primera planta. No tiene pérdidas, solo hay que subir las escaleras. Espero que disfrutéis hablando de tiro con arco o lo que sea en lo que trabajéis. Vale, chicos. Menudas ganas tengo de conocer al profesor. Vale, gente. Pues creo que lo vamos a dejar en este vídeo de aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen like. Os suscribáis, gente. Estamos a punto de llegar a 2.000 suscriptores. Y nos vemos en la próxima. Adiós.